Seguimos analizando el caso de Johnny Depp y Amber Heard. Esta semana fue muy importante porque declaró la psicóloga, contratada por el equipo legal de Johnny Depp, hizo todo un estudio clínico con una batería de test e inventarios y todos muy buenos y probados, y le dio un resultado. Vamos a hablar de eso hoy. ¿Habías formado muchas opiniones con respecto a Ms. Heard? Lo hice. ¿Qué eran esas opiniones? Los resultados de la evaluación de Ms. Heard apoyaron dos diagnósticos, la enfermedad de personalidad y la enfermedad de personalidad. Antes que nada les quiero pedir disculpas porque me equivoqué en el video anterior. No estuvo casado con Amber Heard Johnny Depp por 8 años, creo que dije. Error. No fue así. ¿Ustedes se encargaron de decírmelo? Gracias por eso. Fueron 15 meses. Aclaremos, aclaremos, fue un error. Solamente 15 meses estuvieron casados y miren la destrucción que generó esta persona. Gracias por los comentarios que me dejaron en el video anterior, en donde me dicen que siga hablando sobre este tema. Se los agradezco mucho. Me parecía que iba a ser interesante y aparentemente lo es. Les gustó mucho el video. Hay personas de todos los géneros que fueron víctimas de mujeres así. Ahora sí, hablando de los hombres específicamente. Los hombres vienen de años y años, siglos, de no llores, no te expreses, no hables, no te quejes. Y también de cómo una mujer va a hacerle daño a un hombre que es poderoso. Está todo eso en juego, ¿no? Por suerte, gracias a este tipo de cosas que se hacen públicas, se ve la realidad que sí hay mujeres que son así y que son abusivas, que tienen problemas serios en la personalidad y que mienten, que inventan. Entonces vamos a hablar de todo eso hoy y aclarar qué pasó esta semana con cosas graciosas y cosas no tan graciosas, incluidas. Basada en el DSM-5, la doctora Curry diagnosticó a Amber Heard con dos trastornos de la personalidad, que están dentro del grupo B, del cual siempre hablamos en este canal. Dentro del grupo B están narcisismo, antisocial, borderline o TLP en castellano, trastorno límite de la personalidad, o borderline personality disorder, que es lo mismo, y el trastorno de la personalidad histriónica. El diagnóstico que le dio la psicóloga Amber Heard es borderline y también el trastorno histriónico de la personalidad. Vamos a hacer como una diferenciación cortita, porque en este video no se trata de eso, pero es muy interesante lo que dijo la doctora Curry al respecto. Some of the primary characteristics, and I'm going to try to condense 25 pages here, were essentially externalization of blame, tending to have a lot of inner hostility that is attempted to be controlled, a tendency to be very self-righteous, but to also deny that self-righteousness and to judge others critically against these sort of high standards for moral value, but also to deny doing that, essentially to claim that one is very nonjudgmental and accepting and yet very full of rage, really. And these people might have that anger kind of explode out at times. They tend to be very passive-aggressive. They may be self-indulgent, very self-centered. They could use manipulation tactics to try to get their needs met, very needy of attention, acceptance, approval. They tend to distance people who are close to them. Initially, they may seem very charming. They're very socially sophisticated, actually. That was a major component on there. They have a capacity to kind of offer some of their faults, but in a way, but only the ones that people think of lightly and can all relate to. And so they can present as very fair and balanced, but in actuality, they really might be very judgmental of others and unaware of problems in their behavior and their thinking. En el trastorno histrónico de la personalidad vemos este discurso como florido, como muy exagerado, muy dinámico, entretenido, pero en realidad no está diciendo nada. Son estas personas que enseguida apenas te conocen ya están muy íntimas. Y uno dice, qué raro, no te conozco, ¿no? Eso. Son en general lindas, ¿no? Gente linda, porque se preocupan mucho por el exterior. Entonces, o se hacen todas las operaciones que hay que hacer, se cuidan todos los detalles, ¿no? Entonces son muy atractivos porque parte de este trastorno es la seducción, ¿no? Entonces con eso, con cómo se ven, con su belleza, logran cosas, lo saben y lo utilizan para lograr cosas. Son manipuladores, son muy abusivos, son muy seductores, ¿no? Son seductoras. En este caso estamos hablando de Amber Heard. Seduce, ¿no? Con su belleza, con sus palabras, con su discurso, con llamar la atención, con sus movimientos, todos con su discurso florido, etcétera. Pero no tiene basa ni audiencia en nada, ¿no? La personalidad histriónica tiene dos modos. Por ejemplo, uno es el de princesa y el otro es el de víctima. Si no logra captar tu atención constantemente, si estás en una relación con ella, siempre quiere ser el centro de atención, ¿no? La parte histriónica. Entonces, como no lo logra, recurre a estas dos, dos identidades, digamos, ¿no? Víctima o princesa. Es algo de la pareja que se ve mucho que al inicio tratan constantemente de ponerlas felices, de ponerlas contentas, de que estén bien, ¿no? Porque si no, aparece la víctima, la princesa, ¿no? Y ahora vamos a agregar la parte borderline, que ahí se complica más aún, en donde van de necesitar los borderlines a ser los súper vengadores del futuro y seguir una causa justa y se enojan y sale la reactividad, ¿no? Si no logran lo que quieren. Termino con la personalidad histriónica. Caracterizados por coquetear, ser impulsivos, ser seductores, llamar mucho la atención, necesidad de tener la atención del otro constantemente. Para la pareja es agotador. Bueno, la diferencia con la parte borderline, ¿no? El otro diagnóstico que tuvo Amber Heard, es el tema del abandono. En borderline, y también así lo diferenciamos mucho del estrés postraumático, porque tiene similitudes con el estrés postraumático, lo borderline, ¿no? Una diferencia muy clara es la necesidad de evitar el abandono en borderline, ¿no? Entonces, ese sería como el objetivo mayor, es inconsciente. Entonces, cuando ven que sienten que está por ser abandonadas, ¿qué pasa? O abandonados, porque también hay hombres con borderline, pero no es consciente, ¿ok? Y no saben, ah, me va a abandonar, entonces hago esto. No, se enojan, empieza la devaluación, devalúan al que tienen al lado, le empiezan a decir de todo, les vienen estos arranques de ira. La declaración de la psicóloga realmente estuvo genial, explicando todo y que todo tiene sentido ahora, ¿no? Con esta declaración. Está bien que ella es del lado de Johnny Depp, ¿no? Pero es imposible negar esto. Yo no sé qué va a pasar cuando les toque declarar a todas las personas que presenta el equipo de Amber Heard, porque realmente es innegable, ¿no? Bueno, ya se ve en la examinación cruzada como los abogados hacen preguntas casi ridículas, que, claro, no tienen base para defenderse, ¿no? Se les está haciendo difícil, realmente. En Borderline vemos ideación paranoide, vemos falta de identidad, no tienen una identidad clara del yo, por eso es que cuando se están enamorando de una persona con Borderline, la pareja, después se da cuenta que se enamoró de alguien que era igual a esa persona, él o ella, ¿no? Entonces como que te hacen de espejo. Por eso es que mencionábamos esto de alma gemelización, en donde te hacen de espejo, a él le gustaba la música blues, un tipo de blues especial, entonces ella apareció como que le gustaba también, le estaba tomando vino, o sea, uno va atando cabos, Y ella aparece como que le gusta el vino, después se lo apropia a ella eso. Otra cosa que hace es sacar, ahora vamos a empezar a nombrar puntos que yo vi, sacar la identidad, ¿no? Esto es sacarte la identidad, también lo mencionó la psicóloga, que escribe que cuando ella se viste en los juicios, se ve que mucha gente salía en un video diciendo, ¿por qué se viste igual Amber Heard? Se viste igual que Johnny Depp. Bueno, es por esto, porque ella tiene un sentido, con estos dos trastornos, tiene un sentido del yo casi inexistente, una identidad, no sabe quién es. Entonces cuando ella admira a alguien, porque ella vive idealizando gente, entonces, y después las tira abajo enseguida, ¿no? Cuando ve que no son perfectos, no hacen lo que ella quiere siempre en realidad. Entonces, ¿qué pasa? Ella se viste igual que él, pero es porque ella quiere ser él, ¿no? Es como eso, no tiene identidad, entonces ella quiere ser él, es muy extraño. Es esto de absorberte, ¿no? Son vampiros emocionales, te sacan todo, te sacan tu identidad, se visten igual. Entonces, ven, en el juicio hay momentos en que ella está vestida igual, con un ganchito de no sé qué, el mismo que tenía él el día anterior, se lo pone ella con la misma camisa. Es algo que pasa, se viste igual que él, y está clarísimo eso. Eso se ve, no sé si lo va a seguir haciendo, creo que no, porque como lo mencionó la psicóloga, habrá dicho, guau, porque fue muy clara la psicóloga. Otra cosa interesante que mencionó, es que ella tiene un, le detectó una forma de, de negar sus problemas psicológicos, y hacer como que no los tiene, realmente delegar la, la culpa en otros constantemente, eso lo vemos cuando te echan la culpa constantemente a vos de todo, eso también lo, lo explicó la, la psicóloga. yo creo que esto es, es muy, es validante, valida, valida, valida a todos los sobrevivientes, de este tipo de abuso, ¿no? Psicológico, emocional, y físico, muchas veces, y sexual. entonces yo creo que esto valida, hombres, mujeres, todos los géneros, todo el mundo, porque, por eso me interesa, y porque es público, realmente, es algo bueno, esto que esté, que sea tan público en el mundo, se está difundiendo, en el mundo, y todo el mundo está aprendiendo, de qué es, el trastorno de la personalidad límite, qué es borderline, cuánto daño puede llegar a ser, qué cosa loca, que puede inventar cosas, bueno, sigamos con mis puntos, bueno, hay un audio, donde ella le dice, no me dejes, no me dejes, me estás matando, y uno la escucha, y dice, pero verdad, chiste, entiendo bien, qué está diciendo, me estás matando, me estás haciendo daño, no me dejes, no me dejes, y parece que la está matando, y simplemente, no, él estaba ahí, creo que se tenía que ir a trabajar, no sé si tenía que ir a una alfombra roja, a una presentación, a trabajar, o filmar, lo que sea, bueno, ahí sale el abandono del borderline, ¿no? que no quiere que lo abandonen, entonces está clarísimo, y hay una reactividad emocional, eso es típico de borderline también, de golpe, pico, reacciona a cosas que una persona normal, nunca reaccionaría, diría, ah, se va, hoy bueno, te va a extrañar, nos vemos después, eso es lo máximo que podés sentir, ¿no? pero ellos sienten realmente muy fuerte eso, entonces tienen esta reacción, lo cual confirma que ella es abusiva físicamente, porque a veces no lo puede controlar, y le pegaba, muchos aparecieron declarando esto, que le pegaba, gente que trabajaba para ellos, que vio que ella, que le pegaba, ella a él, después hubo declaraciones muy graciosas, por ejemplo, esta persona que si para, claramente porque tiene mucho acento, cuando habla en inglés, momentos graciosos, que se iban auto manejando, mientras declaraba, y estaba fumando, vaping, ¿no? y después, en la puerta, este, él decía que los perritos, dice, ¿cómo puede ser? no aguantaba más la examinación cruzada de la abogada contraria, y le decía, es ridículo que me están diciendo, como, esto de inventar historias, es otro punto, ellos inventan historias ridículas, tiradas de los pelos, ¿no? que cosas raras, que de cosas que lo acusó a él, cosas extrañas, por ejemplo, que en un momento le dije, pero es verdad, que estaba tratando de salir de la puerta, y ahí, y hay arañazos, y dice, yo no vi nada, yo vi arañazos, son de los perros, dice, ¿cómo pueden decir que eso es un arañazo de una persona, si son de dos pulgadas? Eso fue gracioso, se rió todo el jurado, ¿no? Cosas así pasaron, porque, este es un tema, acusaciones ridículas, acusaciones ridículas, esta acusación, les voy a nombrar algunas, esta que nombré, la de los tatuajes, acuérdense, como que ella le mencionó algo del tatuaje, que le hizo un chiste de mal gusto, y él reaccionó terriblemente, y él dijo, imagínese si yo me voy a ofender, porque alguien me diga algo de mis tatuajes, o sea, esa es otra acusación ridícula, acusación totalmente ridícula, pero ya que raran con lo infantil, típico de borderline, borderline, de hecho, este término, viene de estar en el límite con la psicosis, de ahí nació este trastorno, este diagnóstico, está en el límite con la psicosis, por eso yo digo con los narcisistas, porque borderline tiene poca empatía, tiene muchas cosas muy parecidas al narcisismo, y tiene narcisismo, también, y acuérdense que es un continuo, ¿no? Estos trastornos se mezclan, como dije en varios videos, ¿no? nunca es uno solo puro, muchas veces, nunca no, puede ser que pase, pero muchas veces, la mayoría de las veces, están mezclados, tiene esto, tiene el otro, tiene el otro, por eso digo, tiene mínimo estos dos trastornos, ella, ¿no? En un audio se ve el lenguaje florido, ella complica todo, no llega a nada, él le quiere contestar, pero no puede, pero le quiere explicar, ¿pero qué me estás diciendo? Es una mezcla de acusaciones ridículas, con lenguaje sin base, se nota en los audios, presten atención si les interesa eso, porque ella cuando habla, habla así, habla así, incluso en las declaraciones, escúchenla, habla todo, parece que va a decir algo re interesante, y sí, porque toda la gesticulación, pero no dijo nada en realidad, y esta parte del clivaje, que nosotros lo conocemos mucho, que es típico del borderline, del narcisismo, idealización, devaluación, un día sos lo más, el otro día sos lo peor, con borderline es súper claro también, se ve que de golpe te idealizan, sos el alma gemela, sos lo mejor que hay en el mundo, porque también tienen esa cosa de cercanía, instantánea, existrónica más todavía, demasiada intimidad rápido, y al otro día de golpe, no sé qué hiciste, miraste para el techo, mal, no le gustó, y de golpe sos lo peor del mundo, y no entendés por qué, bueno, esto está también en la declaración de Deb, cuando él dice que se sentía como cuasimodo, en un momento, en un momento él dice que él era cuasimodo de golpe, para ella, y no entendía por qué, y él trataba de ayudar, y eso es lo que pasa, las víctimas de este tipo de abuso, del grupo B, del SM5, del grupo B, que son todos estos que mencioné, sienten esto, no saben ya qué hacer, no saben cuánto amor más dar, qué dar, no saben, o sea, dan muchísimo, para luego recibir cada vez menos, porque es el problema, no son ellos, no es la víctima, sino el sobreviviente del abuso narcisista, o psicopático, o borderline, o histriónico, sino la persona que tiene este trastorno, esa persona es la que tiene el problema, pero no lo sabemos en ese momento, porque la gente no sabe, ustedes no saben, hasta que no empiezan a ver estos videos, por eso estoy tan contenta, de que este juicio esté al tanto, que esté abierto, para quien esté interesado en aprender, en resumen, lo que quisiera que saquen de este video, es que los cuatro trastornos de la personalidad, que están dentro del grupo B, son las personalidades predadoras, o sea, son predadores, se los considera que hacen mucho daño, las personas con las cuales se relacionan, entonces es importante, que estos videos lleguen a mucha gente, por eso me parece muy bien, que analicemos este caso de Johnny Depp, que lo está llevando al público mundial, porque es importantísimo, que la gente sepa, que hay personalidades, que son predadoras, que hacen daño, que cuando están en relación con alguien, te van a hacer daño, también es importante, que hay gente que sufre este trastorno, por ejemplo, el tema del trastorno de la personalidad borderline, es que tienen un poquitito más de empatía, que en narcisista, por ejemplo, entonces se dice que sufren más, que son más sensibles, más sensibles, a todo lo que les pasa, son más conscientes, de que están haciendo daño, después se arrepienten, y se sienten mal, y es todo un ciclo muy difícil para ellos, pero niegan mucho, igual en síntesis, pero es bueno saberlo, y por lo menos borderline tiene tratamiento, o sea, alguien que está mirando, y que si bien es una personalidad, que hace muchísimo daño, a los que están en contacto con ellos, hay un tratamiento, y es de tratamiento por vida, o sea, no pueden dejar el tratamiento, y las medicaciones no funcionan, otra cosa que fue mencionada, en las declaraciones, la medicación, que ella reportó, que tuvo una depresión, y ansiedad, no le funcionaba, porque no funciona, cuando tenés trastorno límite, de la personalidad, o borderline, no funcionan, y hay ciertas medicaciones, que son para ADD, que sí funcionan, entonces es bien claro, que esto es un trastorno límite, de la personalidad, el daño que está haciendo, que hizo, a Johnny Depp, en este caso, combinado con sus problemas propios, de infancia, que tiene una personalidad, que es adicta, o sea, él se hace adicto a las cosas, y bueno, más ese problema, más su infancia, más la repetición, que él tiene de revivir, las cosas que vivió, cuando era chico, con su pareja, y todo eso, es una combinación explosiva, gracias, les agradezco mucho, los mensajes, les agradezco mucho, que les haya gustado, les agradezco mucho, mirar este vídeo, vamos a seguir con esto, sobre todo, que más adelante, va a empezar, la parte de ella, a ver si veo algo interesante, para comunicarles, pero más que nada, me interesa, lo válido, que es todo esto, cómo los validas a ustedes, cómo los ayuda, a darse cuenta, que no están solos, cuánta gente, ha sufrido esto, a darse cuenta, que no están locos, porque muchas veces, dicen yo no entiendo, por qué me pasó esto, porque claro, es estar en contacto, una persona, que tiene un trastorno, de la personalidad, como que te desestructura, porque son cosas, ridículas, cosas que nunca han pasado antes, no, bueno, gracias por estar acá, y nos vemos pronto, tengo otros vídeos filmados, pero los tengo esperando, porque, porque estamos con este tema, pero bueno, nos vemos en la próxima, suscríbanse, chau, 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 ¡Suscríbete!